Quierome tú, papi, quierome tú Cuando mi amor tiene quiero ser tú Y lo que tiendo en tus brazos Esto es un amor peligroso Quierome tú, papi, quierome tú Cuando mi amor tiene quiero ser tú Y lo que tiendo en tus brazos Esto es un amor peligroso Grosso Amor peligroso Amor peligroso Y temo un momento En que siento tu cuerpo Quiero estar contigo Dame, dame, dame tu cuerpo Dame, 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 te siento Dame, dame, dame tu descontrol sin miel Hey na, hey na, caliento tu cuerpo Hey na, hey na Quierome tú, papi, quierome tú Cuando mi amor tiene quiero ser tú Y lo que tiendo en tus brazos Esto es un amor peligroso Quierome tú, papi, quierome tú Cuando mi amor tiene quiero ser tú Y lo que tiendo en tus brazos Esto es un amor peligroso Quierome tú, papi, quierome tú Cuando mi amor tiene quiero ser tú Y lo que tiendo en tus brazos Esto es un amor peligroso Y lo que tiendo en tus brazos Quierome tú, papi, quierome tú Cuando mi amor tiene quiero ser tú Y lo que tiendo en tus brazos Esto es un amor peligroso Quierome tú, papi, quierome tú Cuando mi amor tiene quiero ser tú Y lo que tiendo en tus brazos Esto es un amor peligroso Y temo el momento en que siento tu cuerpo Quiero estar contigo Dame, dame, dame tu cuerpo Dame, 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 te siento Dame, dame, dame tu descontrol sin miel Ay, nah, de la misma Caliendo todo tu cuerpo Ay, nah, de la misma Quierome tú, papi, quierome tú Cuando mi amor tiene quiero ser tú Y lo que tiendo en tus brazos Esto es un amor peligroso Quierome tú, papi, quierome tú Cuando mi amor tiene quiero ser tú Y lo perdiendo en tus brazos, esto es un amor peligroso Y lo perdiendo en tus brazos Dame, dame, dame tu cuerpo Dame, 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 te siento Dame, dame, dame tu descontrol sin miel Hey na, hey na, caliendo tu cuerpo Hey na, hey na Quierome tú, papi, quierome tú Cuando mi amor, dime, quiero ser tú Y lo perdiendo en tus brazos, esto es un amor peligroso Quierome tú, papi, quierome tú Cuando mi amor, dime, quiero ser tú Y lo perdiendo en tus brazos, esto es un amor peligroso Y lo perdiendo en tus brazos, esto es un amor peligroso Y lo perdiendo en tus brazos, esto es un amor peligroso